Para dar inicio, bueno, pues les doy la bienvenida a todos el día de hoy a este seminario en línea de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento del Instituto de Química y Fundación INCIDE. Bueno, quiero aprovechar para comentar que en esta serie 3, bueno, pues tenemos una plática muy interesante, pero antes de dar inicio a la sesión, permítanme compartirles un video breve acerca de quiénes somos, por favor. El Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Universitaria y otra en Toluca, Estado de México, en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, en donde comparte su trabajo e investigación con la Universidad Autónoma del Estado de México. El Instituto de Química cuenta con 5 departamentos de investigación en productos naturales, química orgánica, química inorgánica, química de biomacromoléculas y físico-química. Un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. Diversos laboratorios de servicios analíticos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Es así como el Instituto de Química contribuye a la investigación científica y, más allá de la ciencia básica, se inserta con propuestas y soluciones para las problemáticas nacionales y contribuye al motor del desarrollo económico del país. Destacando su vinculación con el sistema de ciencia y tecnología, el Estado, las instituciones de educación superior y las actividades de producción de bienes y servicios. Impulsando la innovación a través de la gestión y transferencia del conocimiento que se genera día a día al interior del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México. De los sectores farmacéutico y agroalimentario. Una de nuestras principales actividades corresponde al monitoreo de desarrollos tecnológicos con impacto en salud, los cuales se plantean como oportunidades de inversión a nuestros asociados, evitando así que desarrollos que tienen potencial mueran por falta de capital de riesgo. Muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Laura. Les damos la más cordial bienvenida y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y habernos dado el honor de escucharlos. Mauricio, te cedo el micrófono y la pantalla para que puedas comenzar cuando gustes. Ahí deberían estarme viendo ya, ¿no? Sí, correcto, se ve. Listo, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias a nombre de Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, al Instituto de Química de la UNAM por darnos esta magnífica oportunidad para traer nuestro mensaje a todos ustedes, a la comunidad académica, científica y empresarial de México. Mi nombre es Mauricio Marinical y, como bien decía Guillermo, yo soy responsable del área de comunicación, asuntos públicos y patient advocacy en Janssen, México. Y estoy junto con el doctor Eduardo Franco, que también nos acompaña y al cual vamos también a oír más adelante. Estamos muy, muy contentos de poder estar aquí. Y para empezar, a mí me gustaría hacerles una pregunta que va a ser, entiendo, un poco retórica por este escenario virtual en el que hoy nos ha tocado interactuar. Pero creo que igual funciona, me parece que es igual de efectivo. Y lo primero es, ¿qué es aquello en lo que piensan ustedes cuando escuchan el nombre de Johnson & Johnson? Quisiera pensar que su mente piensa en algo similar a esto. Una empresa de larga tradición, y no les faltaría razón porque fuimos fundados en 1886, en New Brunswick, New Jersey, por los hermanos Johnson. Lo cual quiere decir que tenemos ya 134 años de presencia en el mundo. Lo segundo, que también quizá muchos de ustedes relacionan con Johnson & Johnson, es lo que ven a mano izquierda, ¿no? Que son nuestros productos de consumo y dedicados al cuidado de la salud. Y tampoco les falta razón con eso, ¿no? Uno de nuestros sectores está enfocado en eso y está muy asociado a la imagen y a la marca de Johnson & Johnson. Lo que hacemos en Johnson & Johnson es tocar las vidas de las personas. Y lo hacemos desde hace 134 años en que fuimos fundados. Y no solo eso, realmente con cada cosa que hacemos, tratamos de hacer mejor las vidas de estas personas. Y parte importante de esto está en el cómo lo hacemos. Y para ello tenemos nuestro credo, que es la brújula moral y la guía que dicta todas nuestras decisiones al interior de la compañía. El credo fue escrito hace 75 años por el hijo de uno de nuestros fundadores, cuando le tocó a él comenzar a dirigir la compañía. Y desde luego mi intención no es que lean los párrafos que compone nuestro credo, pero creo que sí es importante saber a qué se refiere cada uno de ellos, porque mucho de lo que somos como compañía está aquí. Y lo más importante es que aquí está el cómo lo hacemos. El primer párrafo habla sobre la responsabilidad que tenemos hacia nuestros pacientes, hacia los médicos y las enfermeras que usan nuestros productos. Todo lo que hacemos para ellos está hecho con la máxima calidad. El segundo párrafo habla sobre la responsabilidad que la compañía tiene hacia nosotros, sus colaboradores y el compromiso que tiene de brindarnos las mejores condiciones para trabajar. El tercer párrafo se refiere al compromiso que como Johnson & Johnson, una compañía global, tenemos hacia las comunidades en las que nos desenvolvemos, porque creemos y estamos convencidos de que podemos hacer de ellas un lugar mucho más saludable y mejor con la ayuda que nosotros podemos dar. Finalmente, el cuarto párrafo se refiere a nuestros inversionistas y a la responsabilidad que también tenemos hacia ellos para que ellos reciban lo que es justo. Y también, esto es importante, porque en esa justa medida es que también podemos contar con los recursos para seguir invirtiendo en toda la innovación, que como lo van a ver más adelante, pues es también lo que nos ha permitido comenzar a desarrollar ya una vacuna contra el virus de COVID-19. Y es así en este camino que nos hemos convertido hoy en la compañía número uno a nivel global en el cuidado de la salud, con 134 años que se definen por una única constante, que es la innovación en el cuidado de la salud. Y lo más increíble, porque es increíble y a mí cada vez que lo digo me resulta asombroso, diariamente tocamos más de un billón de vidas en todo el mundo. Y seguramente se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Nuestro alcance, simplemente a nivel mundial contamos con 140 mil colaboradores que están distribuidos en 230 operating companies ubicadas en aproximadamente 60 países alrededor del mundo. Tan solo en México, contamos con una fuerza laboral de aproximadamente 10 mil colaboradores distribuidos en ubicaciones distintas, desde oficinas hasta centros de distribución y todos ellos comprometidos con transformar la trayectoria de la salud de México y de los países también. Todo lo que hacemos está regido por los máximos estándares de ética, calidad y transparencia. Y esto mismo permea a los tres sectores que componen nuestra compañía. Y creo que es aquí donde realmente podemos tener el espectro completo de lo que es Johnson & Johnson. Porque si nos vamos a la mano izquierda verán que efectivamente parte de esta gran familia de compañías, como nosotros le llamamos, pues es la familia de consumo. Responsable de seguir produciendo todos estos productos que cuidan el día a día, que cuidan nuestro bienestar, que pueden conseguirse, claro, en los puntos de retail. Por otro lado, y si nos vamos a la mano derecha, tenemos a Medical Devices, concentrados en la producción de dispositivos médicos e instrumentos de sutura. Y aquí además hay una anécdota muy interesante, porque en el Estados Unidos de los 1800, que es cuando fue fundada la compañía, pues hay una anécdota, ¿no? Que uno de nuestros fundadores inventó el primer botiquín de primeros auxilios en respuesta a las necesidades que tenían aquellos obreros que estaban trabajando en la construcción de las guías férreas en Estados Unidos. A veces alejados de la civilización, pues cuando se lastimaban o herían, incluso a veces perdían la vida por infecciones. Nuestro fundador ya daba los primeros signos de lo que sería la constante de Johnson & Johnson, que es la innovación, y creó este botiquín que muy pronto cambió también la vida de esas personas. Y finalmente, llegamos a Janssen, el pilar de esta familia de compañías que hoy nos trae aquí. Y en Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, nos sentimos muy orgullosos de poder dar vida y continuidad al legado de nuestro doctor fundador, el doctor Paul Janssen, que fue uno de los científicos más importantes y prominentes del siglo XX, quien en 1953 fundó esta farmacéutica. Sólo para que se den una idea de la trascendencia que ha tenido su legado, 11 de los medicamentos que se desarrollaron bajo su liderazgo, hoy siguen formando parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y claro, aquí en Janssen también nos sentimos muy orgullosos de seguir mirando hacia el futuro y de seguir haciendo descubrimientos que realmente puedan transformar la vida de las personas. Hoy también somos reconocidos. Estamos en el top 5 de las compañías globales. Como les decía, 11 de nuestros medicamentos son parte de los esenciales de la OMS. Y contamos con 30 centros de investigación y desarrollo en todo el mundo. Ahorita también vamos a conocer un poco más de eso. Porque es todo eso lo que nos ha traído al presente en el que hoy estamos, con el tema también de la vacuna. Tenemos 17 plantas de elaboración. Una de manufactura está aquí en México, en Puebla. Y bueno, hemos sido considerados ya por sexto año consecutivo como la farma número uno en The World Most Admired Companies por la revista Fortune. Y lo mejor de todo es que con nuestras terapias tenemos presencia en 150 países en las que estamos tocando y cambiando la vida de las personas. Pero para entender toda la parte de ciencia que hay detrás de estos números y de esta historia que comenzó en 1886, yo quiero dejarlos con el doctor Eduardo Franco, nuestro director médico en Janssen, México, para que nos platique más. Así que Edu, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias a UNAM por la invitación. Muchas gracias a todos los participantes también. Yo soy Eduardo Franco, brasileño, médico infectólogo. Yo hice maestría y mi doctorado, mi PHD en virología, en virus. Y trabajo en farmacéutica hace casi 14 años ya. Y soy director médico de Janssen, México. Seguiente, por favor. Bueno, como Mauricio les mencionaba, nosotros nos orgullamos mucho en Janssen, porque somos pioneros en investigación y desarrollo. Entonces tenemos ahí, la compañía tiene objetivos muy grandes, muy fuertes ahí en ese sentido, en desarrollar soluciones para necesidades médicas no satisfechas. Entonces, nosotros trabajamos con eso, ¿no? Tenemos miles de expertos que detectan cuáles son las necesidades médicas más importantes en la humanidad y se dedican a eso. Se dedican a contestar esas preguntas, a desarrollar drogas con nuevos mecanismos de acción que mejoren la terapia y todo. Entonces, eso es un orgullo para nuestra compañía. Seguiente. Bueno, estamos profundamente inseridos ahí dentro de un contexto de todo ese sistema de ciencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, para lograr esos objetivos, alianzas con universidades, entonces con academia, con otras farmacéuticas también. Hacemos ahí alianzas para desarrollo de productos, ¿no? Con empresas que están empezando y, a veces, tienen un producto nada más porque tuvieron una idea, empezaron a desarrollar, es un gran producto que nosotros apoyamos, estamos con ellos. Estamos con los gobiernos. Tenemos alianzas con los gobiernos en sentido de desarrollo de productos también. Y me voy a hablar un poquito de una alianza de esas en la vacuna de la COVID pronto, en las siguientes láminas, ¿no? Tenemos ahí alianzas con empresas de biotecnología también. Y tenemos también el apoyo de los inversionistas, porque también sin el apoyo de los inversionistas nosotros tampoco logramos, ¿no? Donde queremos irnos a todas las necesidades médicas no satisfechas, que es nuestro objetivo, ¿no? Es muy interesante lo que tenemos en Janssen, que llamamos de centros de innovación. Tenemos cinco en el mundo, donde tenemos más de miles de expertos en esos centros, que son químicos, farmacéuticos, ingenieros, médicos, todos juntos con ese objetivo. Contestar una necesidad médica no satisfecha. Entonces, grupos que se dedican a eso. Mas allá de eso, tenemos los grupos que empiezan las moléculas. Entonces, son nuestros laboratorios de desarrollo de las moléculas, de los productos. Tenemos lo que llamamos de J-Labs también, que es donde hacemos las fases pré-clínicas, in vitro, de los estudios. Entonces, ahí hacemos cultura de virus, por ejemplo, hacemos los testes con los productos y todo eso, pero todavía los testes pré-clínicos en vitro, no en organismos, no en animales todavía. Y tenemos una alianza muy fuerte con el negocio de la compañía. Entonces, esa conexión de investigación y desarrollo con el negocio es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que todo lo que estamos desarrollando, el paciente logre tener su cajita para tratar su terapia al final del día. Entonces, eso queremos garantizar. Entonces, hay que conectar eso con toda esa cadena de negocios también, para lograr que llegue a los pacientes. Bueno, aquí es un poco de un mapa geográfico del mundo, donde la compañía tiene sus principales centros de investigación y desarrollo. Entonces, tenemos ahí centros de investigación y desarrollo en 30 países del mundo, más de 11.000 científicos, investigadores, contribuidores para este proceso de investigación y desarrollo. Y lo que es muy interesante y que me genera mucho orgullo, y es un diferencial para mí, como profesional de salud, para trabajar en una farmacéutica, es cuánto la empresa invierte en investigación y desarrollo. Y la compañía, el año pasado, invertió 8.4 mil millones de dólares en investigación y desarrollo de nuestros productos. Y eso es más grande que la inversión en promoción de productos. Y eso me llama mucho la atención como profesional de salud. Entonces, garantizar que yo estoy en una compañía que invierte en desarrollo. ¿Por qué? Porque yo como infectólogo, contando un poquito más de mi historia, al principio yo manejaba de pacientes infectados por el virus HIV y en un tiempo que no había muchas terapias. Habían nada más los inibidores de la transcriptasa reversa, teníamos dos, ya en Brasil, y los pacientes generaban, los virus generaban resistencia a estas drogas en seis meses de terapia. Entonces, nosotros perdíamos todo, desafortunadamente, todos los pacientes que manejábamos. Y ahí, en 96, en Brasil, llegan los inhibidores de la proteasa del virus. Y ahí empezamos el concepto de la combinación de terapia, del cóctel, en ese tiempo se llamó mucho de cóctel, y realmente cambió el rumbo de la enfermedad. Entonces, la llegada de nuevas drogas desarrolladas por las compañías farmacéuticas, varias, cambiaron el rumbo de una enfermedad y la historia del mundo en relación a eso. Entonces, para mí eso es muy importante. Y la inversión que Jansen hace en investigación y desarrollo, para mí, como profesional de salud, es muy importante. Bueno, y en qué áreas terapéuticas estamos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos investigación y desarrollo y productos también. Entonces, cuando yo hablo de portafolios, son productos que ya tenemos, que comercializamos, que ya están aprovados. Y cuando yo hablo de pipeline, son productos en investigación y desarrollo que todavía no fueron aprobados. Entonces, para neurociencias, tenemos ahí un portafolio de productos para desatensión, tenemos para manejo de la esquizofrenia, y tenemos un producto que todavía es pipeline para nosotros, pero que está muy cerquita de llegar para el manejo de la depresión refrataria a otras terapias, que es un producto súper importante para nosotros. Bueno, en cardiovascular y metabolismo, tenemos ahí anticoagulantes, tenemos toda una línea de productos maduros ahí, pero tenemos también un producto muy importante para el manejo de diabetes tipo 2. Tenemos una área que es muy interesante y es una altísima necesidad médica no satisfecha que se llama hipertensión arterial pulmonar. Entonces, es una enfermedad muy grave, que normalmente lleva a muerte los pacientes en medio de 10 años si no se tratan. Entonces, ahí tenemos mucho orgullo de tener productos enfocados en el manejo y la terapia de esa enfermedad. En nuestra área de inmunología, tenemos ahí algunas áreas. Una de esas áreas es reumatología, donde tenemos terapias para kit reumatóide, por ejemplo. Tenemos también gastroenterología, donde tenemos terapias para enfermedad de Crohn, para CUSI, y tenemos dermatología también, donde tenemos terapia para psoriasis. Y también un gran número de moléculas que estamos desarrollando en esta área para otras enfermedades. En oncohematología también tenemos para cáncer de próstata, tenemos hematología para mieloma múltiplo, para leucemias. Entonces, tenemos también un portafolio grande de productos y un pipeline muy grande de productos. Pero hoy nos vamos a enfocar más en mi área preferida, que es mi área de especialidad, que es enfermedades infecciosas y vacunas. Entonces, en enfermedades infecciosas y vacunas, tenemos productos para manejo de HIV, tenemos productos para manejo de tuberculosis multiresistente. Entonces, pacientes que el mycobacterium tuberculosis ya tiene resistencia a la mayoría de las drogas, entonces tenemos ahí una terapia muy interesante para ese perfil de pacientes. Y tenemos en pipeline, en desarrollo de productos para la cura funcional de la hepatitis B, de la hepatitis B, que es muy importante. Tenemos para manejo de virus incisional respiratorio que va a llegar pronto. Tenemos para manejo de influenza. Tenemos ahí un portafolio grande de vacunas, con más de 10 vacunas ahí. Vacunas para virus, para proteger contra infección de enfermedades virales y también vacunas para protección contra enfermedades bacterianas, por bacterias. Entonces, vamos a entrar un poquito en la lámina siguiente en nuestro pipeline de vacunas. Bueno, estamos trabajando en ese momento una vacuna profilática para HIV. Entonces, tuvimos la presentación de nuestros resultados del estudio Approach, que fue un estudio de fase 2, que involucró 400 pacientes que presentamos en la conferencia mundial de SIDA, que se dio el año pasado acá en México, con resultados acima de 90% de una respuesta de inmunidad sostenible, lo que es impresionante. Y estamos en esa vacuna, estamos en los estudios de fase 3, que se llama un estudio mosaico. Y lo que es muy interesante es que la previsión del estudio mosaico es incluir 3.600 personas en el estudio y 360 personas son de México. Entonces, tener la población mexicana ahí, y ya estamos incluyendo, ya tenemos centros en los estudios de fase 3, que es un estudio de una gran población para realmente comprobar la eficacia y la seguridad de la vacuna en las personas. Entonces, tenemos mucho orgullo de este desarrollo que estamos teniendo. Mas, allá de eso, tenemos virus incisional respiratorio. Este es un virus muy importante, porque genera una enfermedad en los niños, que se llama bronquiolite, que está asociada a una mortalidad muy grande en los niños. Y también genera una gran mortalidad en los mayores, en las personas mayores. Lo que pasa es que, a veces, por ejemplo, no hay mucho diagnóstico para ese virus. Entonces, a veces, la persona entra con una enfermedad respiratoria, ahí evoluciona para una insuficiencia respiratoria, pero no sabemos, no tenemos diagnóstico. Y sí, muchos de los casos de las muertes, entre los mayores, son causados por el virus incisional respiratorio. Entonces, estamos ahí desarrollando una vacuna para eso. También estamos desarrollando para la ebola, que es un virus muy importante en África. No es un virus que normalmente vemos alrededor del mundo, porque él necesita el mono, él necesita una especie específica que entre en la cadena de transmisión del virus, que está en África. Entonces, realmente no vemos casos fuera de África, nada más viajeros y todo eso, pero es muy raro. Pero sí en África, en algunos grupos de población, llega a matar 80, 90% de las personas en algunos grupos, en algunas zonas de África. Entonces, es muy importante para ellos. Y ya tenemos la vacuna desarrollada que hemos podido dar una respuesta inmediata a la emergencia actual. Para saber cómo ha comenzado todo este viaje, les dejo este breve video que se sigue. ¡Suscríbete al canal! y nos está en contacto. Así que eso nos ayudará a ir más rápido que lo que nos anticipa. Es el placer para el campo, sabiendo que hay una gran necesidad, sabiendo que, en el valor de nuestro conocimiento, podemos contribuir a la solución. Y creo que el mundo realmente necesita un vacío. Como la mayor empresa de salud en el mundo, Johnson & Johnson tiene un legado de brindar continuación de innovación para significar las necesidades de salud. Y nosotros, como jugadores, en un nivel global, con todas las capacidades que tenemos, estamos muy bien colocados para jugar un papel muy importante aquí con nuestra tecnología de vacío, con nuestra capacidad de fabricación y nuestra presencia global para traer una solución a los trabajadores de salud y a las personas a riesgo y a los pacientes que necesitan. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de nuestra vacuna de la COVID, para SARS-CoV-2, que es la intención de esta charla. Como les mencioné antes, nosotros tenemos un foco muy grande en colaboración, entonces, identificar qué es lo que la gente está haciendo de mejor en la ciencia del mundo y aprovechar también ese desarrollo y agregar, hacer alianzas con eso. Entonces, hicimos una alianza para el desarrollo de la vacuna de la COVID. Nosotros hicimos una alianza muy importante con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, que se llama BARDA, que es parte del Departamento de Salud de HHS de Estados Unidos. Y de una forma conjunta, nosotros y BARDA estamos ahí destinando más de mil millones de dólares para la investigación y desarrollo de la vacuna de la COVID. Bueno, también tenemos fondos adicionales para testear, para expandir la identificación de otras posibles terapias antivirales contra el nuevo coronavirus. Entonces, tenemos en la compañía algunas terapias para otras enfermedades que tienen un mecanismo de acción que hace sentido utilizar en algunas fases de la infección por SARS-CoV-2. Entonces, esas terapias estamos también testeando para el coronavirus. No tenemos resultados todavía, pero ahí estamos. Siguiente. Bueno, nosotros tenemos ahí que Johnson & Johnson es la compañía líder en salud mundialmente. Tenemos más de 130 años, como Mauricio les mencionó, de experiencia en el cuidado de la salud y de la humanidad. El programa de desarrollo de nuestra vacuna aprovecha las tecnologías ADVAC, que les voy a mencionar en los siguientes slides, y PERC6, las mismas que utilizamos para el desarrollo y fabricación de nuestras vacunas contra ebola, que les mencioné, que también se utilizaran para el desarrollo de la vacuna candidata contra Zika, virus Zika, también vírus sensicial respiratorio y ADVAC. Entonces, ya conocemos esta tecnología. Esta tecnología ya está siendo y ya fue utilizada en más de 50 mil pacientes y testiada en más de 50 mil pacientes para otras enfermedades virales. Entonces, creemos que vamos a ser muy exitosos ahí, ¿verdad? Nuestras tecnologías brindan la capacidad de aumentar rápidamente la escala de producción. Y nuestra idea es producir más de mil millones de dosis de vacuna. Con nuestra capacidad de producción actual, podríamos desarrollar por lo menos 600 millones de dosis de vacuna para el fin de este año. Bueno, tenemos también esfuerzos para identificar potenciales tratamientos para la COVID-19 que ya mencioné en la lámina anterior, algunas drogas que utilizamos para las terapias de otras enfermedades y que tienen un mecanismo de acción con un potencial de disminuir la replicación del virus SARS-CoV-2 o la gravedad de la enfermedad en consecuencia de la respuesta inflamatoria que genera también, estamos testeando, estamos haciendo los testes. Tenemos programas para apoyar a los trabajadores de salud de primera línea y a nuestras comunidades. Entonces, la crisis actual está demostrando el papel esencial e incansable de los profesionales de salud. El apoyo a los profesionales de salud ha sido el núcleo de nuestro trabajo en Johnson & Johnson y en marzo de 2020 agregamos más 50 millones de dólares a este programa. Este programa ya tenía 250 millones de dólares destinados a apoyar profesionales que están trabajando con esta emergencia mundial. Entonces, tenemos un compromiso de la compañía también de asegurar el acceso a las medicinas y las soluciones que estamos traiendo. Entonces, ¿cuál es la idea de la compañía? Es que esa vacuna llegue a la población sin interés, que cobremos nada más el precio de costo de la vacuna, lo que costó desarrollar y producir la vacuna, pero no queremos ahí ganancia con esa producción. Entonces, eso es nuestro compromiso para que la vacuna llegue a las personas, porque acceso significa que la gente esté tomando la vacuna, que esté suministrando la vacuna. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poquito técnico, ¿no? Pero yo creo que es súper importante y ustedes se acuerdan, yo creo que fue identificado el primer caso de la COVID-19 en el 31 de diciembre de la COVID-19. Una semana después ya se había secuenciado el virus, ya había secuenciación genética, ya se conocía el virus, ¿no? Nosotros empezamos una semana después de eso. En enero empezamos los estudios de nuestra vacuna. Empezamos con 10 candidatos a la vacuna, ¿no? Después, en marzo, después de muchas pruebas y testes, nosotros llegamos a tres y hoy manejamos tres vacunas. Hay una vacuna líder y hay dos backups de esa vacuna líder que también tuvieron excelentes resultados ahí y con estos estamos siguiendo, ¿no? ¿Y cómo es nuestra vacuna? Nuestra vacuna es un adenovírus, ¿ok? Entonces, lo que viene aquí en verde es un adenovírus 26 que es un vetor. ¿Cuál es la función de un vetor? Es transportar proteínas del virus al COVID-2 dentro de nuestro organismo para generar una respuesta imunológica, ¿ok? Para generar la respuesta de imunidad. Nosotros identificamos que el adenovírus 26, adenovírus es un virus que genera enfermedades en seres humanos, pero hay varios tipos. Este virus que estamos utilizando como vector de la vacuna no genera enfermedad en seres humanos. Entonces, eso es una cosa muy importante. Sabemos que otras vacunas, varias, utilizan adenovírus 5, por ejemplo, pero hay un poco de reacción vacunal, hay un poco de reacción a la vacuna. Entonces, el virus que estamos trabajando y como les mencioné, es la plataforma que usamos para HIV, que usamos para ebola, para virus inicial, la misma. Entonces, tenemos ahí más de 50 mil pacientes testeados con ese vetor con adenovírus 26. Eso es muy interesante. Ahí, ¿qué hacemos? Inserimos un trozo de una proteína de superficie que es una espiga del SARS-CoV-2. La espiga es responsable por lo que llamamos de binding, de la ligación del virus con el receptor en el organismo humano. Entonces, de la entrada del virus, es un proceso de entrada del virus en el organismo humano, pronto, la persona se infecta. Entonces, esta espiga, como ven aquí en rojo, trozos de esta espiga son utilizados como proteínas, son inseridos dentro del vetor de adenovírus 26 y son utilizados como epitopo. ¿Qué es un epitopo? Epitopo es cualquier proteína que genera respuesta imunológica, respuesta de defensa en nosotros, en los organismos humanos. Entonces, este aquí es el epitopo de SARS-CoV-2 en nuestra vacuna. Entonces, eso es transportado dentro del organismo humano a través de este vetor de adenovírus 26 y eso genera una respuesta de fabricación de anticuerpos que llamamos de respuesta imunológica humoral y también genera una respuesta de defensa celular. Entonces, genera células de defensa más allá de anticuerpos. Y eso es muy importante. Bueno, cuando estábamos hablando antes hablábamos de PER-C6. Eso es lo que hacemos para la producción de la vacuna. Después que hacemos ese mosaico de adenovírus 26 con esas proteínas dentro, nosotros tenemos que multiplicar para producir dosis y dosis y dosis y dosis de vacunas. Entonces, ¿cómo hacemos para multiplicar? Nosotros metemos ese mosaico dentro de un grupo de células que tienen una alta tasa de mitosis que se multiplica muy rápido y ahí se generan varios mosaicos y así multiplicamos las dosis vacunas. Es una cosa muy específica, yo no sé cómo hablar un poco más sencillo de eso, pero estamos listos al final para contestar las preguntas y todo, pero ese es el proceso en general. Entonces, lo que es interesante es que ese grupo de células PRC6 ya es conocido de nosotros, ya utilizamos en otras enfermedades y eso que va garantizar la ventaja competitiva de nuestra vacuna que es la producción muy rápida. Entonces, tenemos esa ventaja muy grande que es tenemos una producción acelerada, como les mencionei, al final del año 600 millones de dosis de vacunas. Después, al principio de 2021, 1 mil millones de dosis de vacunas, ese es el compromiso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poquito de tiempos en relación a la investigación y desarrollo de la vacuna. Entonces, les mencionei ya que en marzo llegamos a las tres vacunas más fuertes dentro de las 10 que empezamos a testear. Entonces, tenemos la vacuna LIDER y tenemos dos backups ahí. En junio empezamos ese proceso que les mencionei de cultivo de las células para la preproducción de la vacuna. Entonces, estamos en eso ahora, en cultivar esas células que les mencionei que hacemos para producir las vacunas. Nosotros teníamos una fecha ahí para empezar los estudios en seres humanos, porque ahora en ese momento estamos haciendo los estudios en animales, ¿no? Con súper buenos resultados, pero en face a los buenos resultados que tuvimos en animales, las autoridades regulatorias como FDA, por ejemplo, del mundo, nos aprobaron para seguir con los estudios más precoz para anticipar los estudios en seres humanos. Entonces, estaba previsto para empezar el estudio de fase 1, 2A en septiembre, pero vamos a empezar en julio ahora. Entonces, estamos muy orgullosos de nuestro compromiso y de adelantar todo ese proceso porque sabemos que estamos enfrentando un momento de emergencia a todos y tenemos que traer una respuesta a esa emergencia a toda la población del mundo, ¿no? La idea es que tengamos la data clínica, ustedes saben que hay que testear siempre los productos que desarrollamos para garantizar que sea eficaz y para garantizar que sea seguro para la población utilizar. Entonces, después de los estudios en seres humanos, vamos a tener toda la data clínica lista de todos los pacientes en dezembro y creemos que vamos empezar la distribución en Q1 de 2021. Eso es una cosa espetacular porque normalmente nos toca 5 a 10 años para desarrollar cualquier vacuna. Es un proceso lento porque empezamos con fase 1, población muy chiquita, vamos a fase 2, definimos la dose frente a los efeitos adversos, cuál es la mejor dose, ahí vamos a fase 3, que ahí sí es un gran número de personas y ahí aprobamos los productos. Entonces, es un proceso lento, normalmente. Estamos avanzando con ese proceso mucho, entonces, estamos muy orgullosos de la rapidez de la compañía en ese proceso. siguiente. Bueno, aquí es un poquito del estudio de fase 1, 2A, ese estudio va a ser en Estados Unidos y Bélgica, Bélgica es donde se está dando todo el proceso inicial de desarrollo de la vacuna, es un estudio que va a testear la seguridad de la vacuna, lo que llamamos de reactogenicidad, que es la respuesta si hay alguna reacción a la vacuna y imunogenicidad, que es lo que mencioné en relación a defensa, la formación de anticuerpos neutralizantes y formación de células de defensa. Entonces, la idea es ese estudio tener 1.045 adultos sanos de 18 a 55 años y hay un otro estudio en paralelo que va a testear un otro grupo en paralelo que va a testear en adultos mayores de 65 años. Nosotros estamos peleando mucho con el equipo global y todo para traer los estudios de fase 3 a México y estamos siendo muy exitosos en eso, no tenemos todavía una respuesta definitiva en relación a eso, pero creemos que sí vamos a lograr. Siguiente. Bueno, y lo que sería interesante en relación a la vacuna que estamos desarrollando, entonces, lo que es interesante es que nosotros generamos en los estudios que hicimos hasta ahora en animales, generamos más allá de la imunidad humoral, anticuerpos neutralizantes que normalmente se generan la vacuna, bueno, algunas no, algunas vacunas generan nada más anticuerpos que se detectan pero no neutralizan el microorganismo, entonces no son eficazes para eliminar los microorganismos cuando la persona entra en contacto con ellos, en nuestro caso generamos eso, pero también generamos células de defensa ahí. Normalmente, cuando se estudia una vacuna, si tú generas una respuesta celular, tú tienes el efecto de la vacuna más largo por más tiempo, cuando se genera ambas, y nosotros estamos generando. Tenemos bajo o nulo riesgo de enfermedad respiratoria aumentada, por qué? Porque este adenovirus 26, que es nuestro vector, como les mencionei, no está associado, no generó enfermedades en seres humanos en más de 50 mil pacientes que ya testeamos. Les mencionei ya nuestra línea celular, entonces es muy buena y totalmente industrializada, entonces es una línea que nos va a brindar la chance de producir muchas unidades de vacuna. Es una vacuna con perfil de termoestabilidad muy buena por más de dos años, porque eso es una cosa muy importante, después de la distribución de la vacuna, tener que la vacuna válida en un periodo grande de tiempo y ya tenemos, como somos una compañía presente en 150 países del mundo, nosotros distribuimos productos para más de 150 países en el mundo, entonces ya tenemos una cadena de distribución, una infraestructura de distribución muy importante. Bueno, va a ser una dosis, nada más, los anticuerpos que generamos son anticuerpos neutralizantes, entonces, si la persona entra en contacto con el virus, con SARS-CoV-2, los anticuerpos generados tienen la capacidad de neutralizar este virus, ok, estamos con una velocidad de desarrollo muy grande, producción en larga escala y todo, y una cosa que es muy importante que es costo, dosis, es que la compañía no va a tener ganancia, no va a tener profits con la vacuna, nada más va a cubrir su costo de desarrollo. Siguiente. Bueno, entonces, en resumen, estamos llegando al final, ¿cuál sería nuestro compromiso? Expandir la capacidad de producción a nivel mundial, ¿por qué? ¿Por qué queremos llegar a todas las personas? Entonces, la idea de distribución de la compañía es distribuir más dosis para donde hay más casos. Entonces, de acuerdo con la distribución epidemiológica del virus, se va a dar la distribución de las dosis de la vacuna, pero creemos que vamos a lograr proteger toda la población del mundo. Entonces, para eso, vamos a suministrar más de mil millones de dosis de una vacuna segura y eficaz a nivel mundial. Y como les mencioné, es una vacuna sin fines de lucro. ¿Ok? Siguiente. Bueno, aquí es un poco de que la pandemia de la COVID-19 ha sido uno de los mejores desafíos para nuestra sociedad. Yo no me acuerdo en mi vida como profesional de salud y un desafío tan grande. Y mira, yo trabajé con la fase del principio de HIV y de la infección por HIV que también fue un desafío, pero yo veo ese desafío que estamos enfrentando mucho más grande, mucho más importante ahora. Nuestro equipo está increíblemente agradecido por el trabajo que están haciendo los profesionales de salud. Estamos comprometidos a continuar apoyando a usted, a su comunidad, a sus pacientes a través de ese desafío sin precedentes. Con nuestro credo que Mauricio mencionó como guía, siempre hemos puesto en primer lugar las necesidades y el bienestar de las personas a las que servimos. Somos un equipo trabajando por el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Trabajamos sin descanso para asegurar el bienestar de ustedes y de sus pacientes. Siguiente. Y esta es una frase de nuestro fundador, como Mauricio mencionó, fue un gran científico, el Dr. Paul Jansen. No hay tiempo que perder. Nuestros pacientes están esperando. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Estimado Mauricio, estimado Dr. Eduardo, muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy, muy interesante. Y me gustaría pedirle a nuestra compañera Marisol si nos puede ayudar a ir dando lectura a algunas de las preguntas y dudas que tienen nuestros asistentes para que nos puedan ir contestando si tienen la facilidad y el tiempo todavía de apoyarnos en esta actividad. Claro que sí. Perdón, ¿quieren que deje de compartir la pantalla? ¿Van a proyectar algo ustedes? Podemos dejar una diapositiva igual nada más por la sesión de preguntas si gusta. Listo, dejemos que estará. Ok, buenas tardes. Lourdes Pineda allá la pregunta. ¿Será posible producir la vacuna anti-SERS-CoV-2 en Jensen, México, en Puebla? No, en verdad, en Puebla nosotros tenemos un maquinario, entonces máquinas específicas para la producción de una línea de productos. Para la producción de vacunas involucra muchos steps, muchos pasos, son así como que casi 100 pasos de producción y todo lo que pasa por diversas máquinas y todo. Entonces, no tenemos en verdad esa tecnología. Entonces, sí, puede ser que nos adaptemos para el futuro y todo, depende de la necesidad y si eso está en mente, pero en ese momento no, la respuesta sería que no, la producción va a ser en otros sitios del mundo que ya están capacitados, que ya tienen las máquinas para hacerlo. Ok, continuamos. Creo que ya se mencionó esto, pero bueno, se puede retomar. Hugo Ramírez pregunta, ¿conocen cómo esta proteína de la envoltura de COV-2 se expresa en el vector adenovirus que carece de envoltura? Es decir, ¿mantiene su exposición conformacional para asegurar que los anticuerpos puedan ser neutralizados? Sí, justamente elegimos esta proteína por su estabilidad de su conformación molecular, entonces sí, mantiene. Por eso que para nosotros fue muy valoroso tener ese epítopo, ¿no? Que es la proteína espiga, ¿no? De la COVID. Entonces sacamos ahí trozos de esa proteína que son más estables para justamente no generar el problema que tenemos con algunas vacunas para VIH, que es justamente en VIH el epítopo es el loop V3, V3 del virus, ¿no? Y ese es muy variable. Entonces sufre cambios constantes, ¿no? En su conformación, en sus nucleotídeos, ¿no? En ese caso ahí, nosotros tenemos una porción muy estable. ya conocemos algunas mutaciones que fueron identificadas del virus y las estamos considerando en nuestro protótipo de vacuna. Pero definitivamente es una región mucho más estable para trabajar do que con relación a otros virus como VIH, como te mencioné. Muy bien. Ed Biggers hizo la pregunta en portugués, no sé si lo estoy, se está traduciendo bien. La vacuna líder es de ADN recombinante, ¿qué forma farmacéutica tendrá? Líderas de ADN recombinante, ¿a qué forma farmacéutica tendrá? Sí, si Ed Biggers prefiere abrir el micrófono y hacer la pregunta. Creo que es mejor. Sí. No, Ed Biggers, ¿quieres abrir tu micrófono? Bueno, vamos a pasar a otra mientras Ed puede abrir su micrófono. Y qué raro, ¿no? porque yo soy brasileño y estoy en portugués. Sí, no sé por qué no la abre. Ok. Para una empresa tan importante, su recurso humano es el desarrollo humano, es fundamental. Perdón, 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 perdón. Para una empresa tan importante, su recurso humano es fundamental para el desarrollo de productos. ¿Cuál es su estrategia para formar la responsabilidad de sus empleados para poder transmitirla a sus cuentas y poder desarrollar respuestas ante desafíos de pandemias? Mau, ¿qué hagas contestar? Sí, ahí no me queda muy claro, dice, ¿cómo transferirlo a cuentas? A clientes, perdón, perdón, a clientes y poder desarrollar respuestas ante desafíos. Sí, es que está muy larga. Para una empresa tan importante, su recurso humano es fundamental para el desarrollo de productos. ¿Cuál es su estrategia para formar la responsabilidad en sus empleados para poder transmitirla a sus clientes y poder desarrollar respuestas ante desafíos de pandemia? Mira, sí, efectivamente, realmente ahorita, no tengo toda la data de lo que hemos venido haciendo, pero te puedo decir que, o sea, como se los platicamos, el credo que nos rige, uno de nuestros párrafos, el tercero, está enfocado en la comunidad, en la responsabilidad social, que acá le llamamos Global Community Impact, pero que se traduce en responsabilidad social. somos una empresa socialmente responsable desde hace 16 años y te puedo decir, ¿no?, como responsable de comunicación también a nivel interno de la compañía, que esta parte de la responsabilidad social se vive todos los días dentro de la compañía. Tenemos voluntariados cada año, ¿no? Digo, ahorita definitivamente pues las principales acciones se han enfocado en trabajar muy de la mano y en alianza, por ejemplo, con la Cruz Roja, ¿no?, para fortalecer a todos los equipos médicos que trabajan con la Cruz Roja. También estamos haciendo algo con comunidades en Chiapas para ayudarlos a enfrentar esta pandemia. Pero yo te puedo decir que es un mensaje que creo que, así como lo estamos hoy compartiendo a través de ustedes, también lo compartimos con toda la comunidad médica a la que impactamos en cada evento de educación médica continua en la que trabajamos. Los colaboradores de verdad responden, no sabes de qué manera a cada voluntariado. Tenemos un área específicamente dedicada a esto que está en contacto y siempre en colaboración con distintos actores de gobierno. Por ejemplo, tenemos un programa de partería también muy, muy importante. Entonces, sí te puedo decir que es una cultura que permea. Es una cultura que está presente en cada colaborador y creo que cada colaborador también se ha rogado esa responsabilidad de compartirlo hacia afuera, ¿no? Y ahorita creo que es un ejemplo muy claro todo lo que hemos venido haciendo a través de la pandemia, a través de la vacuna, apoyando a la gente que esté en la primera línea, a distintas comunidades, también en Chiapas. Estamos contribuiendo también para poner transporte a todas esas personas que viven en lugares más distantes que a lo mejor no tendrían cómo llegar un médico. Es otra de nuestras acciones. Digo, por mencionarte algunas, pero sí te puedo decir que realmente es algo que se respira en la compañía y que, como además les decía Eduardo, pues esta parte de médicos que se ha destinado un fondo adicional forma parte de eso, ¿no? De escuchar las necesidades también de la sociedad más allá de lo médico y poder brindarles pues una solución que nos permita hacer un lugar más saludable e incluso un mejor lugar simplemente, ¿no? Espero con eso haber respondido un poco la pregunta. Ok, y continuamos. María Fernanda Baltazar pregunta, ¿cómo se puede regular el costo de la vacuna en los intermediarios y los distribuidores para que no se eleve el costo? Sí, yo creo que hay un trabajo, no sé si mal también que hay que contestar y complementar, pero yo creo que hay un trabajo muy grande ahí de moldear, ¿no? Entonces, sensibilizar la gente, los distribuidores, toda la gente que está en la cadena de distribución de la vacuna, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, es más fácil cuando estamos hablando de la distribución interna y los trámites internos, ¿no? de distribución, pero si llegamos a depender de otras personas, ahí tenemos que hacer todo un trabajo de sensibilización en relación a esa emergencia mundial que estamos enfrentando, ¿verdad? para mantener los custos muy bajos. Nosotros escuchamos que las autoridades de México están muy comprometidas con eso. Entonces, eso fueron siempre los contatos que tuvimos, ¿verdad, Mau? Si quieres, por favor, complementa. Sí, claro, no, y va muy en línea con lo que tú dices, Eduardo. En realidad, desde que esto empezó, desde que Johnson & Johnson a nivel global empezó a compartir toda la información sobre el desarrollo de la vacuna, también con áreas específicas de la compañía, hemos estado en contacto directo con las autoridades compartiendo este mensaje, como dice Eduardo, también moldeando mucho ese entorno. Sabemos que las autoridades, pues claro, es una preocupación de escala global y aquí en México, pues no es menos, ¿no? Entonces, pueden confiar en que estamos desde nuestra parte poniendo todo para colaborar, para contribuir a que esto, cuando llegue el momento de tener la vacuna aquí, pues, como decíamos, la intención es que todo el mundo la pueda tener y desde luego tenemos que trabajar muy de la mano con la autoridad regulatoria, con el gobierno, pero creemos que hay muchísima disposición y nosotros vamos a estar ahí también, ¿no? Para hacer nuestra parte y que haya, pues, ninguna traba para que los pacientes y la población puedan recibir esto. Ok. María Elena Quintana pregunta, ¿la vacuna estará disponible al sector salud o solo a la venta? ¿Cuál será el precio? Entonces, es muy temprano para hablar de precio, porque todavía tenemos desarrollo clínico, que así, por supuesto, toda la data que tenemos hasta ahora creemos que vamos ser exitosos, pero eso es una creencia, todavía no tenemos la data clínica, entonces, todavía no tenemos precio ni nada. Lo que sabemos es que los líderes de la compañía, como que CEO de la compañía, Chief Medical Office, el CMO de la compañía, todas las áreas y los líderes globales de la compañía, se comprometeron a distribuir la vacuna a precio de costo. Entonces, eso es un compromiso de la compañía. Lo que nos gustar va a ser para producir va a ser lo que va a ser cobrado, pero no tenemos un valor todavía, desafortunadamente. Ok. Bueno, apoyo un poco a responder la pregunta de Juan García, que es, ¿me pueden explicar a qué se refiere que la vacuna es sin fines de lucro? Sí, es que, Mau, sigue, por favor. Sí, creo que va en ese mismo sentido, ¿no? En realidad, el compromiso, como hemos venido reiterando, es ofrecerla a costo de producción. Como les ha dicho Eduardo, es pronto para tener una cantidad, no un estimativo. Pero, cuando hablamos de no hay fines de lucro, es precisamente eso, ¿no? Sabemos que es una emergencia a nivel global, es una epidemia que pues necesita atenderse de inmediato y como lo han visto y creo que también por eso era importante conocer un poco toda la historia de la compañía, pues nosotros siempre hemos estado ahí donde los pacientes nos han necesitado, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, es eso, no tiene fines de lucro, es, se comercializará a costo, es pronto tener un precio estimado, pero tan pronto nosotros tengamos esa información, seguramente, como hemos venido haciendo, comunicaremos pertinentemente. Muy bien. Y es como, nada más para complementar, Mau, es como la compañía maneja, hay una área de la compañía que se llama Global Public Health y tenemos muchos proyectos de apoyo a la población de África, por ejemplo, entonces, a países en desarrollo todavía que tienen una necesidad, entonces, con tuberculosis también, con la droga que tenemos para tuberculosis, entonces, es en ese sentido que vamos a manejar la vacuna, ¿no? Es como que, como estamos, es nuestro compromiso con la salud de la población del mundo y de algunas áreas, ¿verdad, Mau? Así es, totalmente en línea, tal cual. Ok, Guillermo Roura pregunta, ¿qué tan sencillo o complicado ha sido para ustedes cumplir con la regulación sanitaria en distintos países en un tiempo tan corto y acelerado para la vacuna contra el COVID-19? Mira, yo creo que las autoridades sanitarias también están comprometidas a vencer todo esto, ¿no? Entonces, las charlas que yo tuve, por ejemplo, en Cofepris, yo vi a la gente súper comprometida en relación a, sabe, intentar acelerar y todo, claro, hay que garantizar seguridad, hay que garantizar eficacia, no se puede aprovar nada para la población que no es detestado, ¿verdad? Entonces, eso es la preocupación de las autoridades. Pero sí, yo creo que están abiertos, yo escucho mucho que están muy abiertos a acelerar, a adelantar y a realizar los procesos para tenemos una respuesta porque es una emergencia mundial, es un tema que, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar lo más pronto posible. Ok. María, Fernanda Baltazar pregunta, ¿en caso de que la vacuna no pase las pruebas clínicas en humanos, ¿se tiene otra alternativa? Sí, sí, tenemos. Entonces, como les mencioné, tenemos una vacuna líder pero tenemos dos backups. Siempre desarrollamos productos con dos backups o con algunos backups, ¿verdad? Por si acaso, la vacuna no pasa en las pruebas clínicas, la vacuna candidata que creemos que tiene más chance, tenemos esos backups, vamos a testear esos backups, pero si no tenemos respuesta de nada que desarrollamos, de ninguna molécula que desarrollamos, estamos también en colaboración con otras empresas y también con nuestros productos, también estudiando otras alternativas de terapia también. Muy bien. Hugo Ramírez Álvarez pregunta, ¿por qué consideran que la inmunidad se logrará con una sola dosis? ¿Y si es posible que, como sucede en influenza, se tenga que ajustar la vacuna con cierta frecuencia? Sí, puede ser que suceda. Todavía no sabemos. Nada más vamos a ver con un estudio a más largo plazo en seres humanos. Pero creemos, ¿por qué? Porque en los estudios de animales se generó inmunidad celular. más allá de la inmunidad humoral de anticuerpos neutralizantes, normalmente, cuando se genera inmunidad celular importante, normalmente, la protección de la vacuna dura más que en el tiempo. Claro que, vamos a confirmar, si vamos a tener que hacer, no sé, va a ser para toda la vida, como hablamos de vacuna para hepatitis B, por ejemplo, o si va a ser una vacuna que tenemos que revacunar, que hacer booster, doses de refuerzo, por ejemplo, a cada cinco años, no lo sabemos todavía, porque necesitamos los dados en humanos. Y yo quería también enfatizar aquí que eso es muy variable. Entonces, quien trabaja con vacuna o ya trabajó con vacuna lo sabe. Por ejemplo, en Brasil, nosotros, para sarampión, nosotros vacunamos dos doses para sarampión. Por qué? Porque la población brasileña, a veces, tiene desnutrición. Entonces, no produce anticuerpos como debería. Hay algunos países desarrollados que los niños reciben una dose nada más para sarampión de vacuna, ¿por qué? Porque tiene una nutrición mejor que esas poblaciones. ¿Me explico? Entonces, es un poco variable. Tenemos que tener los estudios en humanos para entender ese comportamiento. Pero, claro, estamos hablando de una emergencia aguda en ese momento. Entonces, nuestra preocupación está súper enfocada en ese momento en contestar esa emergencia aguda. Porque, mira, la gente quiere trabajar, la gente quiere, no sé, está perdiendo su negocio, la gente quiere relacionarse con sus paréntesis, con sus amigos y todo. Ese es el momento. Entonces, estamos muy enfocados en ese momento. Pero, por supuesto, vamos a llevar los estudios en seres humanos a más largo plazo para ver cuándo o sí vamos a tener la necesidad de hacer un booster, una dose de refuerzo. Ok. Luz Gabriela Sánchez comenta, es loable que Jensen haya determinado no tener ganancias con la vacuna. ¿Cómo decidieron eso? ¿Cómo determinaron que la inversión que están realizando solo se recuperarán sin obtener ganancias? Mau, ¿Quieres empezar? Sí, mira, yo creo que eso, digo, te lo puedo decir, no tenemos un mensaje como tal respecto a eso porque es una decisión que viene pues directamente de nuestro CEO. Pero lo que sí te puedo decir es que para los que trabajamos en Johnson & Johnson es algo que no nos tomó en lo absoluto por sorpresa. ¿Por qué? Porque la compañía siempre ha respondido así, siempre ha puesto al paciente en el centro de todo y sabemos que estamos atravesando por una situación sin precedentes que está poniendo a prueba pues ahora sí que te puedo decir que la manera, ¿no? Los esquemas económicos, nuestra forma de vida, todo lo que hemos hecho y creo que Johnson & Johnson a través de su historia yo hoy les he compartido un poco de lo que es la compañía lo que está en su ADN pero entrando más a detalle en los casos y en la manera en la que Johnson & Johnson ha atendido o ha respondido frente a una emergencia global, ¿no? A lo mejor esta no te podría decir una más relacionada porque la verdad es algo sin precedentes pero la compañía siempre ha puesto por encima la salud de la gente, por encima de un beneficio económico para la compañía, ¿no? Somos una compañía muy sólida, ¿no? Como veníamos diciendo desde hace 134 años estamos ahí, hoy sabemos que somos la compañía número uno dedicada al cuidar la salud y con eso también como con todo gran poder viene una gran responsabilidad y Johnson & Johnson abraza esa responsabilidad y es por eso que hoy podemos permitirnos hacer esto, ¿no? Creo que es un afán de seguir transformando la trayectoria de la salud de la gente y de verdad hacer que enfermedades como estas realmente sean cosas del pasado, ¿no? Creo que esa es la respuesta que te podría dar, Edu, a menos de que tú quieras completar. No, no, súper bueno. Muy bien, continuamos. Odetsu Gei Sánchez pregunta, ¿el proceso de desarrollo de una vacuna sigue los mismos procesos que un fármaco? ¿Fase preclínica, clínica, fase 1, 2, 3 y 4? Sí, es muy parecido, pero diferente es la población porque nosotros vamos a testear y hacer las fases en gente sana, ¿no? Y no en población enferma, porque estamos hablando de prevención ahí con vacuna, ¿no? Y también los números normalmente son mucho más largos. Entonces, hay fase 3 ahí de vacunas, claro que depende del cálculo de tamaño de la muestra depende de la prevalencia de la enfermedad en los sitios y todo, pero hay estudios con 30.000 personas, con 20.000 personas en vacunas, entonces normalmente se involucra mucho más gente en los estudios, esas serían las grandes diferencias, pero sí, se hacen los testes in vitro, preclínicos, los testes en animales preclínicos, ahí vamos a las fases clínicas, fase 1, 2, 3, ese estudio lo llamamos de fase 1 y 2A, ¿por qué? Porque son 1.045 pacientes, es un número más grande, por eso estamos llamando de fase 2A también, porque normalmente la fase 2 es que tenemos más personas involucradas, entonces, pero sería eso mi respuesta. Muy bien, continuamos. Arturo Sánchez, no sé si esta pregunta se refiere a la empresa, porque dice, ¿en México cuántos investigadores están trabajando en el proyecto de desarrollo de la vacuna? Supongo que en la empresa Jensen. Sí, mira, todavía no aprobamos, no tenemos una respuesta definitiva, pero nosotros entramos en contacto con algunos centros, con algunos investigadores, pero yo prefiero dejar para que pronto hagamos una actualización, ¿verdad? Cuando tengamos ya contratos y ese tipo de cosas, no tengamos ahí respuestas más fuertes, ¿no? Ahí yo actualizo. Ok. Elizabeth Aguirre pregunta, ¿cuánto tiempo les llevará tener disponible la vacuna en México en caso de que todos los estudios clínicos sean aprobados? La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo vamos a tener o por cuánto tiempo vamos a tener? No, ¿en cuánto tiempo ya va a estar disponible la vacuna en México? Mira, nosotros estamos calculando, pero ahí es un cálculo, es una assumption, ¿no? Es una... Estamos asumiendo que vamos a tener en primer curso de 2021. Ok. Guillermo Roura, ¿cómo cuántas personas se han involucrado hasta ahora para desarrollar la vacuna? Porque supongo que no ha sido un equipo de 20 o 30 personas, sino muchas más. ¿Tendrán alguna idea? Todavía ninguna persona. Empezamos los estudios en personas en el mes entrante, en julio. Entonces, todavía no hay estudios en personas. En la vacuna para SARS-CoV-2, lo que tenemos son estudios en animales que son muy fuertes y que nos brindaron las chances de seguir con estudios en seres humanos, no en personas. Ahora, lo que es importante mencionar acá enfatizar es que con otros vírus, como vírus sensicial respiratorio, como Zika, como HIV, como ebola, esta misma plataforma de producción de vacuna y desarrollo de la vacuna fue testada en más de 50 mil personas. Ok. Pero nosotros con SARS-CoV-2 vamos empezar los estudios en el mes entrante, en julio, en personas, en seres humanos. Entonces, todavía la respuesta es que no hay estudios en seres humanos. Más bien, yo creo que la pregunta va en el sentido ¿cuántos investigadores o personas en el laboratorio han estado trabajando para el desarrollo de esta investigación? Yo creo que tenemos ahí más de mil, ¿verdad, Mau? De expertos que están involucrados en SARS-CoV-2, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, o sea, no tenemos un número concreto, pero sí, efectivamente, es un ejército de personas. Como bien decías, no es, no son 20 o 30 personas, es realmente un ejército de personas, porque, claro, las implicaciones son muy grandes, ¿no? Entonces, aproximadamente, el número que dice Eduardo debe derrondar, ¿no? Pero ahí no sabemos por cierto, porque normalmente hay mucha gente, hay externos involucrados, hay alianzas, como mencionamos, ¿verdad? Entonces, ahí es duro que tengamos la visibilidad de cuántas personas exactamente estarían involucradas, pero son muchas. Ok, Arturo Sánchez pregunta nuevamente, ¿la vacuna solo se va a importar y acondicionar o también se va a fabricar en México? No, no tenemos, ya hubo esa pregunta antes, no, no tenemos sitio de fabricación de la vacuna. ¿Se acuerdan que Mauricio mencionó en su presentación? Tenemos un sitio de fabricación de productos en Puebla, ¿no? Donde fabricamos, pero el proceso de fabricación de una vacuna es súper especializado, pasa por muchos pasos, necesita máquinas muy complejas y todo para producir, entonces, eso está enfocado en algunos países del mundo, pero otros países que ya estaban ahí preparados, ¿no? Para tener esa fabricación. Muy bien. María Beatriz Lozada pregunta, ¿para los estudios en personas serán voluntarios o cómo los seleccionarán? Sí, normalmente son voluntarios, ¿no? Para investigación clínica en toda Latinoamérica nosotros son voluntarios. En Estados Unidos también, en Estados Unidos hay la chance a veces de remunerar, ¿no? De remuneración para las personas que incluimos, pero también son voluntarios, entonces, nunca forzamos una persona a participar de un estudio clínico, jamás. Entonces, son siempre voluntarios. Bueno, ya creo que son todas las preguntas, pero bueno, regresando un poco a la de Ed Biggers, no sé si la pregunta de Ed Biggers se refiere específicamente a qué forma farmacéutica presentará la vacuna, porque, perdón, pero la traducción sería, ¿es la vacuna líder el ADN recombinante? No sé cómo traducirlo, pero luego dice la forma, ¿qué forma farmacéutica tendrá? Esta vacuna es considerada una vacuna de proteínas de SARS-CoV-2. Sabemos que hay vacunas de RNA, RNA menstrual, hay vacunas de DNA recombinante, hay otras vacunas que están utilizando otras porciones, ¿no? Del renoma del virus o de proteínas otras del virus y todo. En nuestro caso, es una vacuna proteica, es una vacuna a partir de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, como mencionamos, de la superficie del virus. Ok, bueno, yo ya no tengo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerlo directamente o damos un cierre a la conferencia, a la extraordinaria conferencia que nos acaban de dar. Sí, Marisol, creo que quedó una última pregunta que apuntaron. No la tengo yo. Creo que ya la habían retomado en algún momento. Dice, ¿los protocolos de estudio en seres humanos dónde se puede aplicar? ¿Y ahora? ¿Cómo eran los protocolos en humanos? ¿Qué, perdón? Los protocolos de estudios en seres humanos dónde se van a aplicar. Bueno, entonces, este estudio que estamos mencionando, el primero, que vamos a empezar en julio, que es fase 1, 2A, se van a aplicar en Estados Unidos y Bélgica. Son los dos países involucrados. Pero los estudios de fase 3, ese que estamos trabajando para atraer a México, para tener a la población mexicana involucrada, no tenemos respuesta todavía, es una tentativa. Pero ahí vamos para muchos países del mundo, porque queremos justamente en las fases 3 testear si la variabilidad genética de la población tiene alguna influencia ahí, ¿verdad? Ok, bueno, llegaron más preguntas. Arturo Sánchez pregunta, los protocolos de estudio en seres humanos, perdón, eso ya lo hicieron, Ana María Beatriz, si alguna persona quiere ser voluntaria, ¿a dónde acude? No sabemos todavía, como les mencioné, todavía estamos definiendo centros posibles si logramos traer para México los estudios, estamos en eso, estamos en ese trabajo. Ahí sí, por supuesto, en una otra comunicación, cuando tuvéramos ahí contratos firmados y todo eso con centros de investigación, podremos ahí anunciar cuáles serían los centros de todo, ¿verdad? Ok, Arturo Sánchez pregunta nuevamente, ¿en qué países en específico se tiene la tecnología para producir la vacuna? Bélgica y Estados Unidos, principalmente, yo creo que están desarrollando centros en otros países, ¿verdad? No sé, Mau, si te acuerdas cuáles serían los países más allá de esos dos. No, yo creo que es Estados Unidos y Bélgica y claro, el compromiso también es expandir la capacidad de producción, entonces, más bien la compañía está en ese proceso, es una información que no tenemos todavía realmente a la mano, pero creo que también, y la verdad es que me da muchísimo gusto ver toda la inquietud que hay con todas estas preguntas, yo lo que también creo es que hay mucho por venir, ¿no? Hay mucha información que se está generando, como les dijo Eduardo hace un momento, hasta hace unos días, créanmelo, hace unos días, hablábamos que la siguiente etapa de los estudios ya en humanos serían en septiembre y recibimos esta noticia que de hecho la compartimos a través también de la prensa nacional, llegó también de global, se movió, se anticipó ahora para mediados de julio, lo cual pues es una fantástica, fantástica noticia y créanos que en esa misma medida se sigue generando una avalancha de información porque claro, como veíamos, es algo simple, es algo para lo que no existe, quizá no, pues todas las respuestas ya estaban ahí, estamos también caminando, ahora sí que caminando este camino, entonces, o sea, yo a lo que los invitaría es a que pues sigan estando súper atentos a toda la información que estamos generando, a lo mejor en una segunda oportunidad y aquí al área de vinculación del Instituto de Química, pues que nos pudieran seguir abriendo las puertas para poder ir actualizando este mensaje en un futuro, ¿no? Pero ahorita es la información que tenemos disponible. Muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias también al doctor Eduardo Franco a nombre del Instituto de Química de la UNAM y Fundación INCIDE, les agradecemos por esta interesantísima charla que nos han brindado y queremos exactamente extenderles la invitación y abrir este foro para que nos sigan platicando de sus avances próximamente. Y, bueno, pues también queremos agradecerles a todos nuestros participantes por su constante y leal seguimiento en todos los seminarios y eventos que realizamos. En próximos días les estaremos confirmando el seminario sobre científicos emprendedores para que estén pendientes de nuestros avisos o en la página web. Y, finalmente, los invitamos a que nos acompañen en un par de seminarios de capacitación en línea que también tendremos. El primero de ellos el 23 de junio sobre importancia y alcances de la validación de métodos analíticos en la industria química por el maestro Eberardo Tapia y el 25 de junio por la maestra Mayra León que nos platicará sobre cromatografía de gases, fundamentos y aplicaciones. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos en los siguientes seminarios. Muchas gracias, doctor Eduardo, Mauricio, que tengan muy buen día. Muchas gracias, encantados. Y ya, por último, nada más les quiero comentar a ambos, a ambos ponentes, que mucha gente les está felicitando por su presentación y les agradece mucho la presentación. No, encantados, felices. Mil gracias. Laura, si quieres comentarnos algo más, si tienes algún comentario adicional que quisieras compartirnos también, si no, pues bueno, muchas gracias también por todo tu apoyo. Muchas gracias, no, solamente agradecer a los ponentes. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.